¿Cómo importar tu coche de Estados Unidos o del resto del mundo? ¿Cómo tramitar la importación y legalización de tu vehículo en España? Presentamos XL Cars, con más de 25 años de experiencia en la importación, homologación, legalización y catalogación de vehículos históricos o de importación, así como de la importación directa de los Estados Unidos. Trabajamos vehículos de primeras marcas americanas y vehículos clásicos de todo tipo. Tramitamos desde la negociación de la compra, el transporte, la homologación y legalización o catalogación como vehículo histórico, e incluso el traslado a su domicilio. Ofrecemos el servicio de catalogación de vehículos históricos, homologaciones y gestiones relacionadas con los vehículos clásicos o de importación, ITV, gestión de la exención del impuesto de circulación, además de la legalización de vehículos por traslado de residencia y mucho más. Consulta sin compromiso en la web o en xlcars.es